¿Sabías que Tarapoto y la región San Martín se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del Perú? Atrayendo turistas nacionales y extranjeros. Inversionista inmobiliario, buscando rentabilizar a corto plazo en zonas emergentes. Te presento este terreno de 14,064 metros cuadrados. Aquí se encuentra la Laguna Azul, icono de la región San Martín. Actividad los 365 días del año. Al costado, grandes complejos hoteleros, con doble acceso por la carretera 2 de Mayo y la Laguna Azul, ubicado en zona de expansión urbana. Invierte en el distrito de Sausen. Te lo recomienda Julio César Pinchi, agente inmobiliario. ¡Contáctame!